Ahora a ver, ¿dónde está la gente que trabaja todos los días? La gente que chatea todos los días, ¿de dónde está? ¿Dónde están los que estudian todos los días? Los que estudian y trabajan todos los días, se le dan la mano de Dios, ¿eh? ¡Público! Y los que bailan con corazón sensual todos los días, los que escuchan corazón sensual todos los días, ¡bien! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tengo la mano arriba, por favor. Acéltame las bolitas, díselo. ¡Todo mejor la chica, si no mejor la que va a pasar! ¡Puede a todos, a todos! ¡La mía bolita, la mano arriba! ¡Puede a todos los dos días, bolitas! ¡Arriba esa mano! ¡Todo, todo, todo! ¡Qué bolita! Enamorado, ilusionado 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 ¡Vamos cantando, vamos cantando! ¡Vamos cantando, vamos cantando! ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando, vamos cantando! ¡Vamos cantando, vamos cantando!